Música 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 The high ward of the helmet headquarters hospital was built in 1950 and run away till 1965. por lo que tiene que funcionar como el IE operación data, que te ato a toda la industria. La máxima número de servicios. Este IE operación data tiene una renovación. Por lo tanto, en los últimos meses, hemos estado en la cirugía para renovar toda la industria. Así que ha sido muy bien. y beneficiará todo el paciente de eye surgery. Por el lado, también construimos dos pediatrician outpatient OPDs para el beneficio exclusivo de los niños. Hasta ahora, se han sido parte de los otros niños. Ahora, se han dado un lugar separado, privacidad para los padres, para la prescripción, para la nebulización. Todo se han dado a ellos, para que puedan venir a la prescripción. Esto ha sido realizado por R$5,00,00, como un proyecto por el Rotary Club de Milgris.